Tras el éxito del pasado fin de semana en Barcelona, siéndose con el trofeo Conde de Godó en la clase ORC01, con el Rats on 5, Raico Tavares y el resto de la tripulación del Noticia, se desplazó a Gran Bretaña, donde se disputó el Campeonato de Europa de J70. La embarcación ya se había proclamado campeona de la Liga Española y finalmente en esta competición el barco español se hacía con el subcampeonato. Fuimos líderes durante el campeonato bastante tiempo, hasta la última jornada, pero bueno, al final la verdad que los que ganaron se lo merecen porque era una tripulación muy fuerte, muy sólida y podíamos haberse decantado del lado de ellos y del lado nuestro, la verdad que ellos el último día estuvieron un poquito más afortunados y son los justos vencedores. El regatista está atravesando por uno de los mejores momentos de su vida deportiva, con muchos triunfos en diferentes clases de vela, que le aporta una mejor visión y un mayor conocimiento náutico. De lo que recuerdo es el año que más títulos he ganado hasta la fecha, sin ninguna duda. He ganado campeonato de España de SNAE, el Palma Vela, el trofeo con De Godó, ahora sus campeones de Europa, la Liga de J70 Nacional, que la verdad que hay mucho nivel y es muy importante. Y todavía estamos empezando la temporada, por así decir, ahora vienen los platos fuertes, ahora me voy a Italia a hacer el circuito italiano de J70. Tenemos también el Mundial de J80, que es una cita muy importante para nosotros porque nos mantiene como equipo ahí intentar revalidar el título, ya fuimos campeones el año pasado. Copa del Rey, trofeo Valencia y el Mundial de SNAE, que también me hace mucha ilusión intentar estar en los puestos de cabeza. El Conejero se marca como objetivo el poder ganar los cuatro mundiales y los que va a participar en esta temporada.